Con la lupa, la Contraloría vigila el uso de los recursos destinados para la construcción del Metro de Bogotá. Hoy arrancó la primera auditoría en el patio-taller de La Primera Línea. Tatiana Gordillo, ¿qué encontraron? Catalina y televidentes, al menos en ese patio-taller que queda ubicado en la localidad de Bosa, la Contraloría dijo que no encontró hallazgos negativos, que hasta el momento las obras allí avanzan satisfactoriamente. Pero sí afirmaron tanto el Contralor General como el Contralor Distrital que van a vigilar con lupa lo que sucede sobre todo en las rutas alimentadoras, en las vías como la avenida 68 que alimentarán a futuro el Metro de Bogotá y también en lo que tiene que ver con la gestión de los predios que sí registra algún tipo de retraso. ¿Qué más dijo el ente de control? En el siguiente informe les contamos. La revisión una a una de las obras del Metro de Bogotá inició por este taller donde se fabrican todas las piezas para su construcción. Estas enormes pilonas no son importadas, son hechas aquí mismo con tecnología traída por la empresa china a cargo de la mega obra que permite que hasta el cemento usado salga de este lugar. Por lo que la Contraloría advirtió que cualquier tipo de cambio que se le haga al proyecto pone en peligro la millonaria inversión. Ya aquí ha habido una inversión de más de dos billones de pesos en la ejecución de la primera línea, por lo tanto todo el montaje que hay hoy en esta planta que ustedes también han podido apreciar y la inversión de los recursos implicaría también un cambio en la inversión y por supuesto también trae unas consecuencias fiscales que podría poner en riesgo la ejecución del proyecto. Durante esta primera visita el ente de control encontró un importante avance en algunas obras, otras como las de la avenida 68 que hacen parte de este mismo proyecto presentan retrasos. Hay un retraso de 8% pero básicamente está relacionado con la gestión de predios y con la movilización de redes en la primera línea. Para el gerente de la empresa Metro ese retraso obedece a la curva de aprendizaje normal de este tipo de mega obras. De la construcción de los dados, de iniciar las columnas, estamos en un proceso de una reactivación nuevo dentro de la generación de trabajo que venimos analizando con el concesionario de una manera muy detallada para mitigar ese 8%. Tras un recorrido por todas las obras, las Contralorías General y Distrital instalaron una auditoría permanente que tendrá vigilancia de un año de estos recursos invertidos y pagados por los colombianos. El patio y taller continúan monitoreo permanente hasta su ejecución final, ya va en un 95%. La auditoría de cumplimiento consistirá en vigilar cerca de 3.7 billones de pesos consistentes en recursos ejecutados en las alimentadoras de la 68, la Cali y la complementaria de la avenida Caracas. Las obras siguen con la misma proyección de ejecución, lo que quiere decir que estarían listas para septiembre de 2027.